Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Amigos, delegados, distinguidos, huéspedes, dije antes que hoy, honrado por su apoyo, orgulloso del extraordinario progreso que hemos hecho juntos en los últimos cuatro años increíbles y llenos de confianza en el gran futuro que construiremos para Estados Unidos en los próximos cuatro años. Empezamos esta noche con mis pensamientos por las hermosas personas que acaban de pasar por el azote del huracán Laura. Estamos trabajando estrechamente con funcionarios locales en Texas, Arkansas, Louisiana, Mississippi, no escatimando esfuerzos para salvar vidas, mientras el huracán azotaba uno de los más fuertes que azotó a este país en los últimos 150 años. Las víctimas y los daños fueron mucho menos que lo que se pensaba hace solo 24 horas. Y esto es gracias al gran trabajo de la FEMA, las fuerzas de la policía y los estados individuales. Este fin de semana yo iré para felicitarlos. Muchas gracias, felicitaciones por su gran trabajo, lo apreciamos mucho. Somos una sola familia nacional y siempre protegemos el amor y cuidaremos unos de otros. Acá esta noche están las personas que han hecho posible mi derrotero y han llenado mi vida de tanta alegría. Con su enorme servicio a esta nación, quiero agradecer a nuestra magnífica Primera Dama. Gracias. Gracias. También quiero agradecer a mi maravillosa hija Ivanka por su presentación y a todos mis hijos. Ivanka, por favor, ponte de pie. Y a todos mis hijos y nietos, los amo más de lo que puedo decir con palabras. Sé que mi hermano Robert está mirándonos desde el más allá, desde los cielos. Él fue un gran hermano y se sentía muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Te amo, Robert. También tomemos un momento para manifestar nuestro profundo agradecimiento por un hombre que siempre ha luchado a nuestro lado y se ha erguido en pro de nuestros valores. Un hombre de profunda fe y convicciones inquebrantables. Mike Pence. Nuestro vicepresidente, Mike Pence. Thank you, Mike. Thank you, Mike. And Mike is joined by his beloved wife, a teacher, and military mom, Karen Pence. Y madre de militares, Karen. Muchas gracias, Karen. Conciudadanos, esta noche, con un corazón lleno de gratitud y optimismo ilimitado, acepto profundamente esta nominación para el cargo de presidente de Estados Unidos. ¡Gracias! 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 unido con decisión y decidido acoger a millones de demócratas independientes y todos quienes crean en la gran visión de Estados Unidos y el corazón tan bondadoso y fuerte del pueblo estadounidense. En un nuevo mandato como presidente volveremos a reconstruir la mayor economía del mundo con pleno empleo, aumento de ingresos y una enorme prosperidad. Eso lo volveremos a lograr. Defenderemos a Estados Unidos frente a todas las amenazas y protegeremos a este país frente a todos los peligros. Lideraremos a Estados Unidos para franquear nuevas fronteras de descubrimientos y ambición y alcanzaremos nuevas alturas de logros nacionales. Renovaremos nuestra fe en nuestros valores, nos enorgulleremos nuevamente en nuestra historia y bajo un nuevo espíritu de unidad que solo es lo posible por el amor por nuestro gran país. ¿Cómo entendemos que Estados Unidos no es una tierra de oscuridad? Estados Unidos es la antorcha que ilumina todo el mundo, es la antorcha luminosa del mundo. Acá, en nuestra hermosa y majestuosa Casa Blanca, conocida en todo el mundo como la Casa del Pueblo, no podemos sino maravillarnos ante el milagro que es nuestra gran historia estadounidense. Este ha sido el lugar que personajes enormes como Teddy Roosevelt y Andrew James Jackson, que convocaron al pueblo por una visión de futuro brillante. también el presidente Grant y Eisenhower, generales que lideraron a nuestros soldados en la causa de la libertad. Desde estas mismas tierras, desde este mismo terreno, Thomas Jefferson envió a Louis C. Clarke en su audaz expedición a abrir el continente. En una guerra civil sangrienta, el presidente Abraham Lincoln miró a través de estas mismas ventanas, a través de un monumento no concluido, y le pidió a Dios en su providencia de que salvara a esta nación. Dos semanas después de Pearl Harbor, Franklin Delano Roosevelt dio la bienvenida a Winston Churchill, y justo adentro embarcaron a nuestros pueblos en la vía de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Hace pocos meses, nuestra nación y todo el planeta han sido golpeados por un nuevo enemigo invisible y poderoso, y al igual que esos valientes estadounidenses, antes estamos a la altura del desafío. Estamos entregando terapias salvadoras de vidas, y produciremos una vacuna antes de fin de años, o incluso antes. Derrotaremos el virus y la pandemia, y surgiremos más fuertes que nunca de ellas. Lo que antes era una confianza inquebrantable en el destino de Estados Unidos y en su pueblo, nuestros antecesores sabían que nuestro país estaba bendecido por Dios y tiene una finalidad especial en el mundo. Y fue esa convicción que inspiró la formación de nuestra unión, nuestra expansión hacia el oeste, la abolición de la esclavitud, la aprobación de los derechos civiles, la campaña espacial, y la derrota del fascismo, la tiranía y el comunismo. Este espíritu estadounidense ha prevalecido frente a cualquier reto, y nos llevó a la cumbre del cumplimiento humano. Pero a pesar de todas nuestras grandezas, todo lo que hemos logrado, logrado nuestra nación ahora está en peligro. Esta es la elección más importante en la historia de nuestro país. Gracias. Gracias. Nunca antes nuestros electores han tenido que elegir claramente entre dos rumbos tan distintos. Esta elección decidirá si salvamos el sueño estadounidense o si permitimos que un programa socialista demuela nuestro destino caro a nuestro corazón. Decidirá si crearemos rápidamente millones de trabajos bien pagados o aplastamos a nuestras industrias y enviamos a muchos trabajos al extranjero como ya se hizo en otras décadas. El voto decidirá si protegemos a los estadounidenses respetuosos de la ley o si liberamos a anarquistas agitadores y criminales y permitirles que amenacen a nuestros ciudadanos. Y esta elección decidirá si defendemos la forma de vida estadounidense o si permitemos que un movimiento radical la desmantele con un solo agitar de mano. En la convención nacional demócrata Joe Biden y su partido dijeron que Estados Unidos es una tierra de injusticia social. Entonces hoy yo les hago una simple pregunta. ¿Cómo puede el partido demócrata pedir liderar este país cuando ha pasado tanto tiempo tratando de perjudicarlo y de hacerle mal? En los últimos años no han visto que Estados Unidos es la nación más libre y justa y excepcional del mundo, sino que ven una nación débil que además hay que castigar por sus pecados. Nuestros opositores dicen que la redención solo puede venir si se les da el poder. Este es un adagio que dice, gastado, que ha dicho todo movimiento represor en la historia, pero nosotros no miramos a los políticos para la salvación, no miramos al gobierno para que restablezca nuestras almas. Acá ponemos nuestra fe en las manos de Dios Todopoderoso. Joe Biden no es nuestro salvador para los estadounidenses. Él es el destructor de los empleos estadounidenses y si se le da la oportunidad será el que destruya la grandeza estadounidense. Durante 47 años Joe Biden tomó las donaciones de los trabajadores y los abrazó y los besó algunas veces también. Y les dijo que sentía su dolor y después volvió a Washington y decidió, mediante su voto, mandar los empleos a China y a otras tierras muy distantes. Joe Biden pasó toda su carrera tercerizando los sueños de ellos y los sueños de los trabajadores estadounidenses, llevando al extranjero sus empleos, abriendo las fronteras y enviando a sus hijos e hijas a luchar en luchas en el extranjero, en guerras en el extranjero que nunca terminaron. Hace cuatro años me presenté como presidente porque no podía ver esta traición ya más a nuestro país. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo que otros políticos de otros países se aprovechan de nosotros en cuanto a cuestiones fronterizas y de comandación. y los aliados de Estados Unidos y otros países estaban muy atrasados con sus pagos en materia de defensa y los instamos a que paguen 130 millones de dólares. Es la primera vez en 20 años que ellos han aumentado esos pagos en materia de defensa. y estos 130 millones de dólares y tenemos 130 millones de dólares que van a ir a 400 millones de dólares por año. y el secretario general Stoltenberg quien es el jefe de la OTAN estuvo sorprendido después de ver durante tantos años cómo era esto. Y el presidente Trump dijo él hizo algo que nadie más pudo hacer. Desde el momento en que dejé mi vida anterior atrás y era una vida buena la que tenía yo no he hecho más que luchar por ustedes. Hice lo que el establishment político nunca esperó y quebré la regla cardinal de la política de Washington. ¿Saben lo que hice? Mantuve mi promesa. Puntos hemos terminado esta regla de una clase política fracasada. Ellos quieren volver al poder y quieren tratar de volver a tomar ese poder por todos los medios necesarios. Están enojados conmigo porque en vez de ponerlos a ellos primero simplemente dije primero Estados Unidos. Muchas gracias. Después de asumir el poder nosotros nos retiramos de la Alianza Transpacífico que asesinaba los empleados en Estados Unidos. Inmediatamente aprobé los holoductos de Dakota y de Excel también. y terminé el acuerdo de París tan injusto y tan costoso y también por primera vez hice que hubiera independencia energética en Estados Unidos. sancionamos regulaciones para recortar impuestos y normativa. Nunca se había visto algo así en tres años que éramos la economía más fuerte de la historia mundial. Los de Washington me decían que no le hagas frente a China. Decían no, deje que China siga robando nuestros empleos y siga robando este país. Pero yo mantuve mi palabra ante el pueblo estadounidense y tomamos una acción muy fuerte contra China en la historia de los Estados Unidos. Con mucho. dijeron que sería imposible terminar y reemplazar el TLCAN pero se equivocaron nuevamente. Este año terminé esta pesadilla que era el TLCAN y firmé el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Ahora ese acuerdo es ley. Ahora las automotrices y otras empresas están construyendo plantas en Estados Unidos no están echando a sus empleados y no nos están abandonando para irse a otros países. Quizá no haya otro aspecto en que los intereses especiales de Washington hayan querido pararnos que con nuestra política de favorecer al inmigrante. pero yo no me rendí y hoy las fronteras de Estados Unidos están más seguras que nunca. gracias. Terminamos el sistema de fraude en el asilo también fuimos contra los traficantes de personas que atacaban a mujeres y niños y deportamos a miembros de pandillas y a 5.000 delincuentes extranjeros. Construimos 300 millas de muro entre la frontera. Seguimos agregando millas a medida que van pasando las semanas. Estamos trabajando en forma que va más allá de todas nuestras expectativas. Se nos suman nosotros hoy representantes del sindicato de la patrulla fronteriza. Muchas gracias por estar aquí. Son valientes, son personas sumamente valientes. Gracias. Este país ama a sus agentes del orden. Eso es así. Es realmente así. Amor y respeto. Cuando aprendí que la autoridad del Valle de Tennessee la sacó cientos de trabajadores del Valle de Tennessee había dejado sin empleo a muchos trabajadores, millones de esos y querían reemplazarlos por extranjeros y yo quité al jefe de la junta y ahora esos trabajadores talentosos de Estados Unidos han vuelto a sus trabajos y están dándole potencia a Georgia, Alabama, Tennessee, Kentucky, Mississippi, Carolina del Norte y Virginia. se les devolvieron sus empleos algunos de ellos están aquí con nosotros por favor pónganse de pie ustedes han sufrido bastante muchas gracias han pasado por mucho ustedes muchas gracias el mes pasado me enfrenté a las grandes farmacéuticas piensan que es fácil no lo es y firmé órdenes que van a bajar enormemente el costo de los medicamentos recetados y le van a dar a los pacientes muy enfermos acceso a curas que salvan la vida sancionamos también el derecho a probar la ley de derecho a probar también la responsabilidad de la oficina de los excombatientes y también la posibilidad de optar que tienen los excombatientes en cuanto a sus servicios médicos hemos tenido una enorme tasa de aprobación en este ámbito al final de mi primer mandato habremos aprobado más de 300 jueces federales y tenemos dos excelentes miembros de la corte suprema que también hemos aprobado y que están en funciones para generar prosperidad a las zonas deprimidas de las ciudades vamos a realizar una reforma a la justicia a las prisiones vamos a dar más oportunidades y vamos a financiar a universidades históricas negras y antes de que llegara aquí el virus de China teníamos los mejores números de desempleo perdón de empleo para los afro estadounidenses para los asiáticos estadounidenses y para los hispanos estadounidenses los mejores de la historia digo modestamente que yo he hecho mucho para los afro estadounidenses que cualquier otro presidente desde Abraham Lincoln el primer presidente republicano y he hecho más en tres años para la comunidad negra que lo que ha hecho Joe Biden en 47 años cuando se me reelingen todavía va a venir lo mejor que lo que ha hecho Muchas gracias. Cuando asumí el cargo, el Oriente Medio era un caos total. El Estado Islámico estaba allí, estaba subiendo también Irán y la guerra en Afganistán no iba a terminar parecía. Yo me retiré del acuerdo nuclear tan terrible con Irán, tan unilateral, a diferencia de muchos presidentes antes, mantuve mi promesa, reconocí la verdadera capital de Israel y trasladé nuestra embajada a Jerusalén. Pero no solamente hablamos como un sitio para el futuro, sino que la construimos. En vez de gastar mil millones de dólares en un nuevo edificio como era el plan, tomamos un edificio en una ubicación geográfica mejor. Eso es un acuerdo de carácter inmobiliario, ¿no? Y lo abrimos a un costo de menos de 500 mil dólares. Y muchas cosas más hacemos así en este gobierno. Reconocimos también la soberanía de Israel en los Altos del Colán. Y este mes llegamos al primer acuerdo de paz en el Oriente Medio en 25 años. Muchas gracias a Israel y muchas gracias a los Emiratos Árabes Unidos. Además, dejamos sin efecto el 100% del califato del Estado Islámico. Asesinamos a Abu Bakr al-Baghdadi, jefe de dicho califato. En otra operación, eliminamos al terrorista número uno del mundo, Kassim Solemini. A diferencia de otros gobiernos, yo hice que Estados Unidos no participaron en otras guerras y repatriamos a efectivos. Reconstruimos totalmente nuestras fuerzas armadas, que estaban realmente exhaustas cuando nosotros las tomamos. También hubo aumentos de sueldo, tres aumentos de sueldo separados para nuestros extraordinarios guerreros. También lanzamos la Fuerza Espacial, la primera arma nueva desde la creación de la Fuerza Aérea en las Fuerzas Armadas hace más de 75 años. Los últimos cuatro años, pasamos tratando de arreglar los daños que hizo Joe Biden en los últimos 47 años. La trayectoria de Biden es realmente una serie de errores y de traiciones. Pasó toda su carrera en la parte equivocada de la historia. Biden votó por el desastre del Telecán, el acuerdo peor que se sancionara. También apoyó a China para que entrara en la Organización Mundial del Comercio, uno de los desastres económicos más grandes de la historia. Y también después de esas calamidades, Estados Unidos perdió uno de cada cuatro empleos favoriles. Trabajadores en Ohio, Michigan, Pensilvania y otros estados. No querían escuchar las palabras de Biden de empatía. Ellos querían que se les devolvieran sus empleos. Como vicepresidente, respaldó la Alianza Transpacífico, que hubiese sido una sentencia de muerte para las automotrices estadounidenses. Él respaldó el acuerdo comercial con Corea del Sur, que era terrible, que quitó muchos trabajos de este país. Yo cambié eso, lo revertí, hice un excelente tratado para nuestro país. También estaba a favor de la amnistía para los ilegales, votó a favor de la guerra de Irak. Osama Bin Laden, no quería que se asesinase a Osama Bin Laden ni a Salomeini. También vio cómo surgió el Estado Islámico y pensó que lo que hacía China era una cosa positiva para el mundo. Y por eso China respalda a Joe Biden y quiere desesperadamente que él gane. Y tengo buenísima información que me indica eso, eso se los puedo indicar. China sería la dueña de nuestro país si se eligiese a Joe Biden. A diferencia de Biden, yo voy a hacer que eso se responsabilicen por las tragedias que han causado en todo el mundo. En los últimos meses, nuestro país y todo el mundo ha sido afectado por esta pandemia única en el siglo. Que China permitió que se propagase por todo el mundo. Hubiesen podido pararla, pero no lo hicieron. Hoy tenemos a primeros respondidores y también tenemos aquí a las enfermeras, a quien queremos agradecer muchísimo. Por favor, pónganse de pie. Muchos estadounidenses, incluyéndome, han perdido amigos y seres queridos por esta enfermedad terrible. Y nosotros lamentamos la muerte de estas personas y nuestros corazones están con aquellos que han perdido trágicamente sus vidas. Algo totalmente innecesario. En su honor, vamos a unirnos. Y en su memoria, vamos a superar la situación. Y cuando el virus de China afectó al país, hicimos una movilización nacional, la más grande desde la Segunda Guerra Mundial, invocando la ley de producción de defensa. Tenemos la producción más grande de respiradores. Ni un estadounidense que ha necesitado un respirador se le ha negado tener acceso a ese respirador. excelente labor. Nuestro vicepresidente realizó una excelente labor como jefe del grupo de trabajo en esa materia. Enviamos centenares de millones de equipos salvadores para proteger a los ancianos de nuestra nación con elementos de prueba y personal a los hogares de los ancianos, dándoles todo lo que le podíamos dar. Y seguimos dando porque estamos ocupándonos de nuestros ciudadanos mayores. El cuerpo de ingeniería construyó hospitales de campo. La Armada desplegó hospitales flotantes y desplegamos el sistema de pruebas mayor de cualquier parte del mundo. Estados Unidos ha sometido a prueba más personas que en Europa y las naciones del hemisferio occidental combinadas. Hemos llevado 40 millones de pruebas más que la siguiente nación, que es India. Elaboramos tratamientos eficaces, incluido el de anticuerpos salvadores, el de plasma convalesciente, que salvará miles y miles de vidas. Gracias a avances hemos sido pioneros, hemos reducido la tasa de defunciones, que ha sido reducida en 80% desde abril. Ha caído en un 80%. Estados Unidos tiene una de las tasas de casos fatales del mundo, más bajas del mundo. En la Unión Europea esa tasa es cada vez más, es casi tres veces más alta que la nuestra. Europa no quiere que eso se sepa, pero en conjunto las naciones de Europa han experimentado un aumento de 30% en mortalidad excedentaria que Estados Unidos. Piensen, promulgamos el paquete de alivio financiero más grande de la historia de este país. Gracias al programa de protección de cheques, hemos salvado o apoyado más de 50 millones de puestos de trabajo estadounidenses. Una de las grandes razones por las cuales estamos avanzando tanto con nuestra economía. Y como resultado hemos visto la contracción económica más pequeña de cualquier nación occidental. Y estamos recuperándonos a velocidad mucho mayor que cualquier otro país. En los últimos tres meses hemos ganado más de 9 millones de puestos de trabajo. Todo un récord en la historia de nuestro país. Desde el principio nuestros opositores lo único que mostraron fue capacidad para criticarnos. Cuando yo tomé acción decidida para hacer una prohibición de viajes desde China. Desde el principio Joe Biden dijo que era una medida histérica y xenófoba. Después yo hice una prohibición a los viajes a Europa y él habló de nuevo. Si hubiéramos escuchado a Joe, centenares de miles de más estadounidenses hubieran muerto. En vez de seguir la ciencia, Joe Biden quiere imponer un cierre fatal en toda la economía de este país. Infligiendo daños a todas las familias y ciudadanos de todas las proveniencias. Hubiera habido más depresión, suicidios, adicción alcohólica, ataques cardíacos, pérdida de trabajos y muchos otros fracos que hubiera impuesto Joe Biden. Joe Biden no es una solución, sino un rendimiento ante el virus. Se rinde ante el virus. No soluciona el problema. Mi gobierno tiene otro enfoque, salvar para salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Nos centramos en los hechos, los datos y las ciencias, protegiendo a los que corren más riesgo, especialmente los de mayor edad. Y permitir que los que corren menos riesgo puedan volver de manera segura a la escuela y al trabajo. Y queremos ver muchos de nuestros grandes estados abiertos. Tienen que ser abiertos. Han sido cerrados por los demócratas y tienen que volver a abrirse esos estados y volver a trabajar. Tienen que volver a la escuela y al trabajo. Y más importante, tenemos que basarnos en el genio científico estadounidense. Y vamos a tener en tiempo récord una vacuna con la operación máxima velocidad. Tenemos ya en prueba tres vacunas en un plazo mucho menor que en cualquier otra vacuna. Nadie lo hubiera pensado. Estamos produciendo estos avances para que centenares de millones de dosis estén disponibles rápidamente. Tendremos este año una vacuna segura y eficaz y juntos aplastaremos al virus. En la Convención Demócrata no escucharon decir nada sobre el programa de ellos. No es que no lo tengan, sino que su programa es el conjunto más extremista de propuestas, confeccionado por cualquier partido importante. Joe Biden quiere mantenernos en la oscuridad. Si bien dice que él es el aliado de la luz, él ha comprometido un aumento de 4 billones de dólares, de aumento impositivo a las familias estadounidenses, que echará por tierra las mejoras rápidas de la economía. Y las bolsas, los mercados bursátiles que están marcando récord ahora también colapsarán con Joe Biden. Y también, como yo hice en mi primer plazo de gobierno, recortaré aún más los impuestos para las esforzadas madres y trabajadoras. No aumentaré sus impuestos. Al contrario, los bajaré mucho. Y también vamos a dar créditos impositivos para que puestos de trabajo de China vuelvan a Estados Unidos. Y impondremos aranceles a cualquier empresa que saque puestos de trabajo de este país y los envíe a otro país. Haremos que los puestos de trabajo queden en este país, como ya lo vengo haciendo desde hace tiempo. El programa de Joe Biden está hecho en China. Mi programa está hecho en los Estados Unidos de América. La promesa de Biden de abolir la producción del petróleo, los esquistos y el carbón estadounidense que apuntaran las economías de Pensilvania, Ohio, Texas, Oklahoma, Colorado, Nuevo México y Dakota del Norte. Con sus políticas, él destruiría esos estados. Se perderán millones de puestos de trabajo y los precios de la energía aumentarán. Estas políticas llevarían a interrupciones de electricidad, como se vio la semana pasada en California. Y hay enormes interrupciones de electricidad la semana pasada en California. ¿Cómo puede Joe Biden decir que es el aliado de la luz, cuando su propio partido ni siquiera puede mantener encendidos los faroles ni las luces? La campaña de Joe Biden ha publicado incluso una plataforma de políticas de 110 páginas, cuyos coautores son, entre otros, el loco Bernie Sanders. Van a detener el reenvío de extranjeros ilícitos enviados a sus países de origen. Y invitarán a todos los inmigrantes ilegales a volver a nuestro país. Joe Biden recientemente levantó su mano en el debate y prometió que iba a dar dádivas para dar atención de salud a los inmigrantes de salud que iba a traer números masivos de inmigrantes a nuestro país para obtener todos los caramelitos que les iba a dar Biden. Y él también apoya a mortíferas ciudades santuario que protegen a criminales extranjeros. Va a permitir, va a levantar prohibiciones de viajes desde lugares de yihad y va a aumentar impuestos en 700%. Esto está en su manifiesto de política. El plan de Biden eliminaría a los votantes estadounidenses en el medio de una pandemia mundial. Incluso hablaba de destruir la muralla que estamos haciendo en la frontera. Biden no solo se comprometió a oponerse a la elección de escuelas y cerrar todas las escuelas charter especiales, eliminando la oportunidad para los niños negros e hispanos. En mi segundo mandato daré opción escolar a todas las familias de Estados Unidos. Y siempre trataremos a nuestros docentes con el enorme respeto que se merecen. Grandes personas, grandes personas son. Joe Biden dice que tiene empatía por los vulnerables, pero el partido que lidera apoya el aborto avanzado de indefensos bebés justo hasta el momento del nacimiento. Los líderes demócratas hablan de decencia moral, pero no tienen ningún problema en aplastar el corazón que late de un bebé en el noveno mes de embarazo. Los políticos demócratas se rehúsan a proteger la vida y después nos dictan cursos, por así decirlo, predican por la moralidad. Hoy declaramos con orgullo que todos los niños nacidos y no nacidos tienen un derecho inalienable a la vida. Gracias. Durante la convención demócrata, las palabras bajo Dios se eliminaron del compromiso de lealtad. No una vez, sino dos. Nosotros nunca eliminaremos de ese juramento esas palabras, pero el hecho es que ahí es de donde vienen. De ahí vienen ellos. Si la izquierda gana el poder, demolirán los suburbios, confiscarán sus revólveres y nombrarán jueces que echarán por tierra con sus libertades constitucionales. Joe Biden no tiene la fuerza de oponerse a Bernie Sanders y sus colegas izquierdistas. Hay muchos, los vemos todo el tiempo. Entonces, ¿cómo va a él a erguirse en favor de ustedes? Él no lo va a hacer. El aspecto más peligroso de la plataforma de Biden es el ataque a la seguridad pública. El manifiesto de Biden y Bernie promueve la liberación inmediata de 400.000 presos a las calles y sus vecindarios. Si yo pregunto si él apoya recortar el financiamiento policial, Joe Biden dice sí inmediatamente. Cuando Ile Anomar llamó al departamento de policía de Minneapolis, un cáncer podrido hasta su sesencia. Biden no rechazó el aval de Ile Anomar. Lo desplegó orgullosamente. Al contrario, en su sitio web, en claras letras. No se equivoquen. Si le dan el poder a Joe Biden, la izquierda radical desfinanciará a los partidos. Departamentos policiales de todo el país aprobarán leyes para reducir las fuerzas policiales en todo el país. Todas las ciudades se asemejarán a Portland, gobernada por demócratas. Nadie estará seguro en el Estado de Unidos de Biden. Mi gobierno siempre estará al lado de los hombres y las mujeres de las fuerzas policiales. Todos los días los policiales riesgan sus vidas para mantenernos a salvo. Y muchos, todos los años, sacrifican sus vidas en el deber. Una de estas grandes vidas fue un oficial de policía que era parte de un equipo de... Equipos héroes de policías del Cuerpo de Policías de Nueva York. Y obtuvieron su aval el otro día por el Cuerpo de Policía de Nueva York. Si Rudy Giuliani sabe que si a la policía se le dejara hacer su trabajo en Nueva York, no habría más crimen en Nueva York. Hace tres años, el fin de semana de 4 de julio, la detective familia fue emboscada en servicio y asesinada por un monstruo que la odiaba simplemente porque ella ostentaba el escudo de policía. Ella era una madre soltera que acababa de pedir otro turno de servicio para pasar más tiempo con sus hijos. Hace tres años yo estuve al lado de ellos, de sus hijos y de su abuela, al lado del Capitolio, rememorando a la detective Favillian y su vida extraordinaria y su sacrificio extraordinario, su gran familia y sus tres hijos que están hoy acá. Genesis, Dalila y ustedes, estamos tan orgullosos y agradecidos de tenerlos con ustedes acá hoy esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Les prometo que vamos a tener en la memoria de todos a su madre. La gran mayoría de los policías de este país, tenemos que recordarlo, la enorme mayoría son nobles, valientes y honorables. Tenemos que darle a las fuerzas del orden, a nuestra policía, tenemos que darles a ellas su poder nuevamente. Tenemos que devolverles su poder. Ellas tienen miedo de actuar, tienen miedo de perder sus pensiones, tienen miedo de perder sus empleos. Y al tener ese temor, no pueden realizar la labor que tan desesperadamente quieren hacer para ustedes. Y aquellos que sufren más son las personas, las grandes personas que ellos se quieren proteger y que quieren protegerlas a un nivel aún más alto. Cuando se habla de la inconducta policía, por supuesto, el Poder Judicial tiene que responsabilizarlos. Pero nunca tenemos una situación en donde hay cosas que suceden, como suceden en el día de hoy. Y en ese caso, no tenemos que hacer que la turba sea la que gobierne. La turba no puede gobernar. El partido republicano condena los incendios y la violencia y los motines que hemos visto en ciudades como Kenosha, en Minneapolis, en Portland, en Chicago, en Nueva York, en otras ciudades gobernadas por demócratas. Hay violencia y peligros en las calles de muchas ciudades gobernadas por demócratas en Estados Unidos. Y este problema podría fácilmente resolverse si ellos lo quisieran. Llámenos, nos vamos a ayudar. En horas, simplemente vamos a resolverles el problema. Lamentamos tener que esperar esa llamada, pero así lo tenemos que hacer. Siempre tendremos a la ley y el orden. Todos los delitos federales han sido judicializados en la máxima medida permitida por la ley. Y cuando los anarquistas derrumbaron estas estatuas y monumentos, yo inmediatamente firmé una orden que daba una sanción de 10 años de prisión a aquellos que destruyeran monumentos. Y ahí se paró todo. Bueno, dijeron, esta estatua la voy a derrumbar. Mejor no, porque 10 años es mucho tiempo. Volvamos a casa. Durante la convención, Joe Biden y sus partidarios no dijeron absolutamente nada respecto de los delincuentes y de los amotinados que estaban destruyendo las ciudades. No dijeron nada durante toda la convención. No lo mencionaron. Ahora están comenzando a mencionarlo, porque las encuestas muestran que ellos están bajando mucho en sus números. Es demasiado tarde, Joe. En la anarquía izquierdista, en el caos de Minneapolis, de Chicago y de otras ciudades, la campaña de Joe Biden no condenó esa situación, sino que donó cosas. 13 miembros de la campaña de Joe Biden le dio dinero a los anarquistas, a los saqueadores, a los expoliadores. Tenemos aquí a la familia del capital Dorn, un veterano de 38 años en la policía de San Luis, una persona altamente respetada por todos. En junio, el capitán Dorn fue alcanzado por las balas cuando trataba de proteger a una tienda de los saqueadores. Pero los demócratas lo llaman a estas personas manifestantes pacíficos. Así lo llaman. Está aquí Ann, su hermosa esposa, y sus miembros de la familia, amados, Brian, Kalin. Nunca nos olvidaremos de la herencia y el legado de héroe del capitán Dorn. Muchas gracias. Muchas gracias. Un excelente hombre. Siempre y cuando yo sea el presidente, defenderé el derecho de todos los estadounidenses para vivir con seguridad, dignidad y paz. Si el Partido Demócrata quiere estar junto con los anarquistas, con los agitadores, con los que queman las banderas y con los que se amotinan, eso depende de ellos. Pero yo, como presidente, no seré parte de eso. El Partido Republicano va a ser la voz de los héroes patriotas que mantienen seguro a Estados Unidos y también que respetan la bandera de los Estados Unidos. El año pasado, más de mil afroamericanos se han perdido en la vida debido a los crímenes violentos en ciudades gobernadas por demócratas. Las 10 ciudades más peligrosas del país están gobernadas por demócratas y hace muchas décadas. Es así. Y miles de afroestadounidenses más son víctimas de delitos violentos en estas comunidades. Joe Biden y la izquierda hacen caso omiso de estas víctimas estadounidenses. Yo no, nunca. Si la ultraizquierda toma el poder, trabajaré para que eso no pase. Hablan de manifestantes pacíficos. Imagínense si ellos estuvieran a cargo de todo el poder en el gobierno estadounidense. Piensen en eso. Los políticos liberales dicen que están preocupados por la fuerza de las instituciones estadounidenses. Pero ¿quién exactamente los está atacando? ¿Quién está contratando a los profesores, jueces y fiscales radicales? ¿Quién está tratando de abolir la aplicación de la ley en materia de inmigración? Y ¿quién está tratando de que se coarte la libertad de expresión? Las instituciones estadounidenses están siendo asediadas por la izquierda radical. Y me atacan a mí, porque yo estoy luchando por ustedes. Eso es lo que sucede. Y esto pasó ya desde antes que fuera Joe electo. Recuerden, espiaron mi campaña y los agarramos a ellos. Vamos a ver qué pasa con eso. Tenemos que volver a reclamar la independencia de la izquierda y de los mandatos represivos. Los estadounidenses están agotados tratando de ver cuáles son las palabras y frases que pueden utilizar. Y los decretos políticos cada vez más restrictivos. Ahora muchas cosas tienen otro nombre. Y las reglas constantemente cambian. El objetivo de la cultura de la cancelación es hacer que los estadounidenses honestos tengan miedo de perder sus empleos, de ser humillados y de estar en esas situaciones. La izquierda nos coacciona a decir cosas que nosotros sabemos que son falsas y nos impiden decir lo que sabemos que es verdad. Pero en el 3 de noviembre, el 3 de noviembre, pueden enviarles un mensaje muy luchando y nunca olvidarán. Muchas gracias. Joe Biden es débil y recibe sus órdenes de hipócritas liberales que destruyen a sus ciudades y se alejan después de... Estos liberales quieren eliminar la selección escolar mientras ponen a sus hijos en las escuelas privadas, los mejores del país. Quieren abrir nuestras fronteras mientras que viven en lugares cerrados, en los mejores barrios del país. Quieren quitarle financiamiento a la policía. Ellos tienen sus propias guardias. Tenemos que dejar de lado esta clase política fracasada. La verdad es que yo estoy aquí. ¿Y cómo se llama este edificio que está aquí? Pero lo diré diferente. El hecho es que estamos aquí y no. Y yo lo diré con otras palabras. Estamos aquí nosotros y ellos no están aquí. Uno de los edificios más bellos del mundo no es un edificio en realidad, sino que es un hogar. No es una casa, es un hogar. Es un lugar maravilloso con una historia increíble. Pero es gracias a usted que vamos a poder escribir, y gracias a todos ustedes, que vamos a poder escribir el próximo capítulo de la gran historia de Estados Unidos. En los próximos años haremos que Estados Unidos sea una potencia manufacturera en el mundo. Y cuando vamos a ampliar las oportunidades, gracias a Tim Scott, vamos a traer a las cadenas médicas de suministro y vamos a terminar con las cosas malas. Vamos a ir tras China. Y no vamos a depender de ellas para nada. Vamos a sacar nuestros negocios de China y los vamos a traer aquí. Nos vamos a seguir reduciendo los impuestos y las regulaciones en niveles nunca vistos. Vamos a crear 10 millones de empleos en los próximos 10 meses. Y las cifras serán más altas aún. Vamos a contratar más policías, vamos a hacer más duras las sanciones y vamos a trabajar con los fiscales y ponerlos en comunidades con alto nivel de pericuencia. Dejaremos de lado las ciudades santuarios y vamos a hacer que la salud sea para los indígenas y no para los inmigrantes ilegales. Tendremos fronteras sólidas. Sin fronteras, como yo dije hace años, no tenemos país. Vamos a eliminar a los terroristas que amenazan a nuestro pueblo y vamos a hacer que Estados Unidos no sean parte de estas guerras en el extranjero tan costosas. Vamos a nombrar a los fiscales, jueces, jueces de las altas cortes que creen en la aplicación de la ley y no en la aplicación de su propio programa político, eso es ilegal. Vamos a asegurar la igualdad de justicia para todos los ciudadanos de todas las razas, religiones, colores y credos. Vamos a respetar la libertad religiosa y defender el derecho de la segunda enmienda de mantener y portar armas. Si no ganamos, la segunda enmienda y sus derechos no tienen ninguna oportunidad de sobrevivir. Yo la protegí siempre. Vamos a proteger el Medicare y el Seguro Social. Siempre y por lo más bien vamos a respaldar a los pacientes con condiciones médicas preexistentes. Esta es una promesa de todo el Partido Republicano. Gracias, Kevin. Vamos a terminar con las facturas médicas sorpresas, tendremos transparencia en los precios y reduciremos también el costo de las primas de seguros y también de los medicamentos recetados. Vamos a generar desarrollo en la energía, seguiremos siendo los número uno del mundo y vamos a hacer que Estados Unidos siga teniendo independencia energética. Y para aquellos que todavía conducen un automóvil, vieron qué barata está la gasolina. Eso nos lo habían visto desde hace mucho tiempo. Vamos a ganar la carrera del 5G y también de la defensa misilística en el mundo. Eso es algo que se está construyendo. Vamos a restaurar plenamente la educación patriótica en nuestras escuelas. Siempre vamos a proteger la libertad de expresión en las universidades. Y vamos a poner grandes sanciones si se coarta la libertad de expresión. Las universidades tendrán una enorme penalidad que pagar si lo hacen. Vamos a lanzar una nueva era de ambición estadounidense en el espacio. Estados Unidos va a poner a la primera mujer en la Luna. Y Estados Unidos será la primera nación en plantar su hermosa bandera en Marte. Este es el programa nacional unificador que unirá a nuestro país. Así que esta noche les digo a todos los estadounidenses, esta es la elección más importante en la historia de nuestro país. Nunca ha habido tanta diferencia entre dos personas, dos ideologías y dos partidos, filosofías o visiones, que la que existe ahora. Nuestros opositores piensan que este país es un país depravado. Pero nosotros queremos que nuestros hijos e hijas sepan la verdad. Esta es la nación más grande y excepcional de la historia de todo el mundo. Nuestro país no fue construido por conformistas y códigos. Somos una nación no de espíritus débiles, sino de patriotas fuertes, aventureros, pilgrims, peregrinos, aventureros que se rehúsan a verse coartados, coartados de ninguna manera. Los estadounidenses se han liberado de sus cadenas y no hay nadie que se nos compare en toda la tierra. Quiero que todo niño y estadounidense sepa que son parte de la aventura más increíble y estimulante de la historia del mundo, de la humanidad. Vengan de donde vengan, vengan de donde vengan, de afuera o de adentro. Todos pueden elevarse a través. Los estadounidenses con gran trabajo y con impulso pueden lograr cualquier ambición. Nuestros antepasados estadounidenses cruzaron un peligroso océano para construir una nueva vida en un nuevo continente. Afrontaron tiempos helados, escalaron montañas, se enfrentaron bosques peligrosos y trabajaron sin descanso. Esos pioneros no tenían dinero, pero tenían fe. Y además se tenían unos a otros, amaban a su país, a sus familias y a su Dios. Cuando la oportunidad apareció, ellos levantaron sus Biblias, empacaron sus pertenencias, se subieron a sus carretas y se lanzaron a la nueva aventura hacia el oeste. Rancheros, mineros, cowboys, alguaciles, granjeros, colonizadores cruzaron el Mississippi para ampliar nuestra frontera. Nacieron leyendas, Wyatt Earp, David Crockett, Annie Oakley y Buffalo Bill. Los estadounidenses construyeron sus bellas fincas, iglesias y comunidades, después aldeas y después grandes centros, industrias y comercios. Eso es lo que eran los pioneros. Los estadounidenses construyeron sus futuros. Nosotros somos una nación que no miramos hacia atrás, no demolemos nuestro pasado. Somos una nación que ganó una revolución. Derribamos la tiranía y el fachismo. Llevamos la libertad a millones. Construimos grandes embarcaciones, ferrocarriles altos, rascacielos, revolucionamos industrias y dimos lugar a nuevas eras de descubrimiento científico. Establecimos tendencias en la radio, la música, el deporte, la literatura, el cine, la radio. Lo hicimos con muy buen estilo y confianza y gracia, porque eso es lo que somos. Cuando nuestra forma de vida se vio amenazada, nuestros héroes respondieron al llamado. Desde Normandía a Gettysburg, a Iwo Jima, los patriotas estadounidenses asumieron sus blasones para rescatar la libertad para sí y para los otros. No eran temerosos, pero Estados Unidos no se detuvo y miró al cielo y siguió avanzando. Construimos un cohete de 6 millones de libras y lo lanzamos a centenares de millas al espacio. Lo hicimos para que grandes patriotas pudieran saludar a nuestra maravillosa bandera estadounidense plantada en la faz de la luna. Para Estados Unidos nada es imposible y en los próximos cuatro años nos mostraremos merecedores de esta enorme herencia. Llegaremos a nuevas alturas y mostraremos a todo el mundo que para Estados Unidos hay un sueño amplio. Juntos nadie nos puede detener, nadie nos puede derrotar porque juntos somos los orgullosos ciudadanos de los Estados Unidos de América. Y el 3 de noviembre haremos de este país un lugar más seguro. Haremos de Estados Unidos un país más fuerte, más orgulloso y volveremos a engrandecer a Estados Unidos, a ser lo más grande que nunca antes. Me siento muy, muy orgulloso de ser el nominado por el partido republicano. Los quiero muchísimo a todos. Dios los bendiga y Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Fueron las palabras del presidente Donald Trump en el último día, en la última noche de la Convención Nacional Republicana donde aceptó ser el candidato para las nuevas elecciones presidenciales en Estados Unidos por el partido republicano. A todos ustedes, gracias por mantenerse conectados con nosotros. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.